Música Estamos en el tren, bueno en el metro en realidad y vamos en camino a una estación que se llama Juan pero en coreano se dice Joan porque vamos a Incheon a visitar a una amiga que le dijimos que la íbamos a visitar hace mucho y no habíamos pedido pero por fin se nos hizo y nunca hemos ido a Incheon, solo al aeropuerto entonces no conocemos la ciudad de Incheon y hay una área que se llama Songdo que está super padre y es muy nueva y entonces nos va a llevar ahí a recorrer y nos vamos a llevar con nosotros Muy largo Hay que verlo Música Ya llegamos a más de la mitad del camino, quiero dormir y nada, ay da eso, es hora de bajarnos del metro y tomar un autobús. Bienvenidos a No Seúl, no sé si esto ya sea en Incheon, aquí es nuestra parada de autobús. Ahí viene nuestro autobús, vamos con las señoras del coro, ¿se acuerdan de eso de chicas del coro? Sí, el autobús es de asiento como de esos que van muy lejos. Huele a campo. Vamos a vestir. Me duele un poco la cabeza, eso pasa cuando viernes, no sé, me desespera no saber dónde bajarnos bien y cómo desear un lugar. No voy a grabar para estar pendiente. Como es costumbre, casi nos pasamos de la parada. Pero porque obviamente nunca hemos venido a este lugar. Sí, y traía solo las paradas diciéndolas, pero hacía mucho ruido, entonces no escuchamos y se paró y abrió la portí, vi que era esta y dije, espérate. Y casi se lleva a Diana la portí. Estaba yo muy entretenida. Y te bajé corriendo como maldita maníaca. Y ya dije, adiós, y te bajas bien. Creo que ya llegamos, a ver si encontramos bien la casa. Para el ojo normal, parece como igual, como se vuelve como todo Corea. Pero para el ojo entrenado, ya es diferente aquí. No, 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 nos vemos entrenadas. Ahorita nos vemos. Oigan, miren qué vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? Para entender que es un coctelito. Estamos de visita en Inchon con Lidia. Lidia ya la conocen. Ha salido en muchos videos de nosotros. Bueno, como en tres. Y si todos te recuerdan del canal 11. Ella es Lidia del canal 11. Si sabes una cosa, de hecho recuerdo, les comenté la vez pasada, ¿no? Que dijeron que parecía vieja chancluda. ¿Quién dijo? No sé, un comentario. ¿En nuestro video? No, 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 no. Ay, pero bueno, no me importa, si soy una vieja chancluda. Ay, qué, qué, qué. Pues claro. Pero ellos no te dan las chanclas, así es que. En Corea. Y miren, con camarones de pudiente. De pudiente. Y tostadas. Tostaditas de más pudiente. De más pudiente. No solo eso, tiene tres refri. Uno para el kimchi. Es que ella, obviamente, pues vive aquí en Corea. Vive aquí en Corea, pero ella vive con su esposo y sus dos hijos. Y todo es muy coreano en su casa, ¿no? Tiene un refri para su kimchi. Porque yo acabo de comprar kimchi y Diana me reclama cada que lo abro. Porque dice, ¡huele kimchi, cierra el refri! Sí, sí come, pero no quiero olerlo a las 24 horas. Pero aquí son propias y tienen su refri para el kimchi. A mí me da miedo que el nuestro vaya a explotar los días que abra el refri. Yo no quiero morir por un kimchi. Y entonces, ahorita vamos a comer, porque ella muy amablemente nos hizo de comer este, coctel de camarones. Y luego vamos a ir a Solto a conocer. Donde dicen que hay una copia de Central Park en Nueva York. Ahorita les vamos a... Como ya me dijeron que puedo grabar su casa, ahorita les voy a dar un tour. Y les voy a presentar a su hijo que está por ahí, estudiando. Sí, está estudiando con el teléfono. ¿Qué parece que es estudiante? Para que ya luego se vea en YouTube él también. Sí, estás estudiando. Su hijo está ahí. Ya terminamos de comer y miren, voy a ver el bobo esponja aquí. ¿En coreano? ¡Qué divertida! ¡Loser! ¿Ves cómo su voz es igualita? ¿Por qué va a decir tanto? Les voy a presentar un pedacito de su casa. Esta es la sala. Aquí estaba su hijo sentado comiendo. Y ahí está. Mírenlo cómo viene. ¡Saluda! ¡Di hola! ¡Hola! ¿Salud? ¡Youtube! ¡Di hola, YouTube! ¡Ah! ¡Hola! Diles, me llamo... Me llamo... ¿Qué es tu nombre? ¡Hoyun! Me llamo Monson. Él es Hojun. ¿Qué les quieres decir? ¡Oh! ¿No lo sabes? Cuéntales un chiste. ¿Eh? Un chiste. ¿Qué es? Un chiste. Platica lo que tú quieras platicar. ¡No! ¡Platica nada! ¿No tienes nada que platicar? ¿Qué comiste hoy? ¡Oh! ¡Oh! ¿Te da pena? No. Bueno, vamos a ver la tele mejor. Comió cóctel de camarón. Que no los engañe. No comió kimchi. Miren, también hay pescaditos. De este lado también. Miren, ¿ven ese edificio? No creen que estamos en Nueva York en el World Trade Center. Estamos en Songdo. En Songdo Central Park. No, ¿qué es lo que se robaron? En las afueras de Seúl. Se robaron todo. El Central Park, el One World Trade Center. ¿Hay un café como el de aquí? Ahorita vamos a ver si tienen un Empire State. El Sheraton también es igualito. No, no, no. El tablo será tan tan igualito. No, no. Ya llegamos al Central Park. La copia del Central Park de Nueva York. Pero aquí en Linchón. Está bonito. Se ve bonito. Vamos a rentar una bici para recorrerlo. Bueno, ¿qué quieres hacer primero, lancha o bici? Lancha. Ya estamos listas para subirnos a los botecitos. ¡Yay! Necesitan chalejo. Quiero ponernos chalejos ridículos. Sí. Por si caemos al río. Al río profundo. Sí. ¿Tú? O como quieras, Lamida. Deja que te lo despegue el señor. Estoy muy nerviosa. ¿Qué tal que chocamos? Lamida. Llega, Lamida. Ok. Let's go. Así maneja Diana. Ya, ya, lo que les pones aquí. Oye, esto es lo que está muy, ¿cómo se llama? Chiquito, lejos. O del volante que ya tengo que manejar así. En lugar de que estuviera acá como de camionero. Ya Diana nos va a llevar a algún lugar padre por aquí. En algún lugar de un gran país. Esperemos que no nos pierda o algo. Creo que es más difícil manejar en Xochimilco. Mejor, señor, denme un palo mejor. Quiero que ellos se quiten de enfrente. Porque ya les vas a chocar. Sí, ya. No, me puedo llevar su muscular. Vamos a hacerle a que son carritos chocones. Miren. Los de Miyajima eran como bambis. Sí, esos son los conejos. ¿Dónde? Acércate. Miren, ahí hay muchos conejos. Sí, ya me di cuenta, huele. Seguimos en el paseo con Diana, la chofer. Soy ruletera. Soy ruletera. Ya chocamos una vez, pero no importa. Me pasa. Con lo que me gusta manejar. Pero soy buena, miren. Nadie tiene ni un rasgo. A ver, enséñanos cómo manejar. Tienes que ir muy concentrada en el camino. El otoño ha llegado a esta parte del parque, vean. Miren, ahí hay pececillos. He visto otros parques también. Así que son esos estanques. Pero hay otros que les hacen... Miren los venaditos. Miren, hasta tiembla de que dice, hay comida. No es comida, solo es un niño. Miren. Pueden venir a leer un libro aquí, esta cabrita como... Como de teléfono, pero... Para los que no creen en aprender en internet. No, 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 no. Hola. Hace mucho que no nos saludábamos. Pero de hecho solo queríamos despedirnos. Sí, darle las buenas noticias. Que el lunes me acabo de enterar... Que es festivo. Que es festivo. Entonces... Otro fin de semana largo. Vamos a descansar. Y va a Corea. Ya son como, no sé, tarde. Las nueve casi. Las nueve casi. Y apenas vamos en camino a Seúl. Porque había muchísimo tráfico desde Inchon. Entonces... Queremos despedirnos ahora porque estamos ya muy cansadas. Bye. Nos llegó un paquete, muchachos. Sí, vamos a acabar el vlog, pero luego recibimos un paquete del amor. Queremos saber de quién es porque dice que viene de Alemania. Dice Deutsche Post, entonces. Pero no sabemos. Mira. Wow, quita tu mano que no vemos. Marzipan. Marzipan. Amamos el marzipan. Oye, ¿me disculpas? Esto no tiene una nota ni nada. No tiene nota ni remitente. Sí, no tiene nombre nada. Disculpa. Pero supongo que es de Mariana. De Mariana, de Mariana en Alemania. Digo, una mexicana en Alemania. Si tú estás viendo este video y nos mandaste esto, muchas gracias. Dinos quién eres. Gracias. Gracias.